Pocos defensas han ganado premios a nivel mundial, pero Fabio Cannavaro lo hizo. Este italiano es una leyenda del otro lado de los Alpes. Jugó en la escuadra churra por muchos años y llevó a sus compañeros de equipo hacia el máximo galardón, ganar el Mundial. Cannavaro era un defensa que no tenía miedo de nada ni de nadie. Rudo, astuto y hábil con el balón, tenía la combinación perfecta para un jugador y rápidamente se hizo indispensable para su equipo. Echémosle un vistazo a la carrera de este italiano que culminó, por supuesto, con una temporada 2006 que superó todas las expectativas. Cuando se es un joven defensor que aspira a convertirse en un gran jugador, ¿qué mejor que encarar a los mejores? Así fue como Fabio Cannavaro comenzó su carrera. En Nápoles, durante sus primeros años de formación, se enfrentó al gran Diego Maradona. En la temporada 1992-1993, jugó sus primeros minutos como profesional. Su buen desempeño hizo que Marcelo Lippi lo hiciera titular. Cannavaro solo jugó con el Nápoles unos 60 partidos. En 1995 dejó el club que lo formó y se unió a un proyecto en alza, el Parma. Con la camiseta amarilla y azul, formó parte de una de las parejas defensivas más exitosas de la historia. Junto con Lilian Turán, protagonizaron la época dorada del club. Y le ahorraron a su última línea de defensa, Gianluigi Buffon, mucho trabajo. Este avión tardó unos años en despegar realmente antes de conquistar Italia. Pero ganó dos Copas de Italia en 1999 y 2002. Y una Supercopa de Italia en el año 2000. También en 1999, Cannavaro y sus compañeros ganaron la Liga Europa de la UEFA. El equipo era excelente, especialmente Roberto Baggio, Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo. Jugadores que poco a poco abandonaron el Parma y dejaron el club en la parte más baja de la tabla de clasificación. En 2002, llegó el momento de que este italiano pasase a un proyecto más ambicioso. Mientras tanto, Fabio Cannavaro se había convertido en un jugador indispensable para la selección italiana. Convocado por primera vez en 1997 por Cesare Maldini, se hizo un espacio junto a Alessandro Nesta como defensa central. Ambos defensas brillaron, pero no pudieron marcar en la tanda de penaltis contra Francia en los cuartos de final del Mundial de 1998. Luego fueron derrotados por ese mismo equipo francés en la final de la Eurocopa del año 2000. Una derrota que quedó grabada en la memoria del muro italiano. Según él, es el recuerdo más doloroso de su carrera porque la escuadra azzurra merecía ganar. Luego tuvo un periodo más complicado entre 2002 y 2004 cuando pasó por el Inter de Milán. Jugó con los negriazules, pero su club se vio constantemente superado por sus rivales, el AC Milan y la Juventus de Turín. Fue tras un sorprendente traspaso a la Juve en 2004 cuando disfrutó de su primer éxito en la Serie A. Dos para ser precisos ya que ganaron la Liga Italiana en 2005 y 2006. Cabe destacar que reformó su pareja defensiva del Parma con Lilian Turam. Y de nuevo con Gigi Buffon en la portería. Cannavaro disfrutó al máximo el año 2006 con su club, pero también con la selección nacional. Tras una enorme desilusión y una derrota en los octavos de final del Mundial de 2002 contra Corea debido a numerosos errores arbitrales, el equipo estaba listo para enfrentarse al mundo. Pero Italia perdió en la fase de grupos de la Eurocopa 2004. Debían cambiar las cosas para en 2006 volver a ser un equipo importante. Fabio Cannavaro fue el capitán de una selección italiana envejecida, pero no menos talentosa. La escuadra zurra pasó una ronda tras otra. Fabio Cannavaro tuvo un desempeño defensivo estelar en la semifinal contra la anfitriona Alemania. En la final, fue de nuevo Francia la que se atravesó en el camino de los italianos. En un escenario improbable, Zinedine Zidane fue expulsado por un cabezazo a Materazzi. E Italia acabó ganando por tanda de penaltis. Cannavaro no recibió ninguna tarjeta en todo el torneo. Fue elegido segundo mejor jugador del Mundial y unos meses después ganó el Balón de Oro. Fue el segundo defensa en ganar este premio después de Franz Beckenbauer. Tras este exitoso Mundial, esta defensa fichó por el Real Madrid. Su antiguo entrenador Fabio Capello lo quería de vuelta y Cannavaro tuvo un buen comienzo. En tres temporadas, demostró todo su talento y ganó dos títulos de liga. Pero también mostró sus límites. Ya en su cuarta década de vida, a menudo era superado por la velocidad de los delanteros rivales como Thierry Henry. Dejó la Casa Blanca en el verano de 2009 y volvió a la Juve. De vuelta en Italia jugó, pero su desempeño no fue tan bueno. Jugó 33 veces entre todas las competiciones, pero no regresó para el año siguiente. Terminó su carrera en el Al-Ali en los Emiratos Árabes Unidos, donde jugó entre 2010 y 2011. Consciente de que su cuerpo ya no podía soportar el ritmo de los partidos del máximo nivel, ya sea a nivel de club o nacional, anunció que pondría fin a su carrera profesional en 2011. Entre los homenajes que se le rindieron, Gigi Buffon le agradeció diciendo, Fabio fue mi caballero. Aunque la carrera de Cannavaro fue excepcional y llena de trofeos, oficialmente los dos títulos de la liga italiana que ganó con la Juve en 2005 y 2006 le fueron retirados por un escándalo de fraude deportivo. Fabio Cannavaro también se había envuelto en un escándalo en 1999, cuando se publicó un video que mostraba a los jugadores del Parma drogándose justo antes de la final de la Liga Europa de la UEFA. Fueron hechos que mancharon su carrera. Hoy en día, Fabio Cannavaro es entrenador. Sigue trabajando en sus habilidades y progresando lejos de Europa entre los Emiratos y China. Pero quizá algún día ponga toda su experiencia de excampeón al servicio de un gran club o de la selección nacional. Recientemente ha declarado que está trabajando duro para poder entrenar algún día en su antiguo club, el Real Madrid. Como muchos de sus compatriotas, Cannavaro ha llevado su carrera con estilo. ¿Existen todavía hoy defensas que proyecten tanta clase en el terreno de juego? Dinos qué opinas. Gracias por ver nuestro video. Si te ha gustado, no dudes en darle me gusta, compartirlo y hablarle de nuestro canal a tus amigos y conocidos. Nos vemos pronto con un nuevo video. ¡Chao! ¡Gracias!